hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hacer este diseño de aretes igual son navideños como los dos anteriores que les he compartido y nuevamente vamos a reutilizar dvds reciclados es importante que noten que estos son dvds que son los que se componen de dos capas y tenemos que separar para usar una de ellas voy a empezar separando uno de ellos porque creo que ya algunos de nos olvidó cómo hacerlo incluyéndome y si se fijan de nuevo es un dvdr que son los que están compuestos por dos capas con un cúter o cuchillo exacto o cuchillo de arte traté de meterme entre las dos capas con mucho cuidado y después separar tratando de que no se rompa ninguna de las capas aquí bueno una se rompió pero afortunadamente es la que no nos sirve que es la que tiene la marca de agua del fabricante esta es la que realmente no sirve voy a utilizar alcohol este es el que se consigue en las farmacias para quitarle el tinte tiene un ligero tinte entre violeta y azul vamos a quitárselo aquí sin querer manche mi mesa la limpie inmediatamente ya que si no se queda el color y si se fijan todavía queda un poquito de aluminio del aluminio que tiene el dvd ese lo podemos quitar con cinta de embalaje o cinta adhesiva o masking tape o cinta de carpintero creo que no cinta de pintor pero bueno igual nada más pegamos sobre las partes que tengan todavía la película y despegamos puede ser que todavía queda algún remanente lo podemos quitar con alcohol aquí ya tengo mi dvd prácticamente limpio voy a reutilizar también este cachito que me sobró de otro proyecto y vamos a marcar nuestro diseño a través de la superficie transparente voy a utilizar regla y un plumón de punta fina este es de 5 milímetros para marcar las formas de mi arete aquí aproveché que son líneas rectas para apoyarme es decir para replicar no como decirlo digamos en vez de hacer un rombito separado pues pegué todos mis rombos juntos para que fuera más fácil recortarlos y también trazarlos aquí ya los tengo trazados voy a necesitar tres rombos para cada arete es decir para cada oreja y vamos a recortarlo con tijeras normales esa es la característica del dvd que como queda una capa es más fácil recortarlo y ahora voy a continuar si se fijan tengo una especie de mosaiquitos vamos a utilizar uno completo como base y los otros vamos a recortarlos es decir en total dos como base y el resto los recortamos aquí ya lo tengo listo para cada oreja voy a necesitar una base y dos divididos la base va a ser de color negra y los otros pues van a alternar entre color rojo y color verde voy a utilizar pintura acrílica y la voy a aplicar con esta esponjita siento que así queda más uniforme la capa de pintura que si lo hago con un pincel y también se me olvidaba comentarles que lo pegué en unas cintas adhesivas o masking tape para que fuera más fácil manipularlo ahora vamos a aplicar resina esta es de tipo v es más que nada porque es más rápido que cure aquí me equivoqué aquí no había que aplicarlo en la base simplemente en las piezas sueltas ahora les decía que la resina v la que tiene es que para endurecer solamente requiere luz ultravioleta entonces puede endurecer rapidísimo en cinco minutos ya tenemos la pieza seca o también podemos utilizar resina epóxica pero esa tarda como seis horas voy a aplicar calor para eliminar las burbujas y ahora sí vamos a aplicar nuestra luz ultravioleta yo la pongo tres ciclos de 120 segundos aquí ya tengo mis piezas endurecidas completamente quedaron algunas rebabas ya que las despegue del masking tape pero los podemos limar con una lima de uñas ahora voy a empezar a acomodar mis azulejos sobre mis piezas base aquí es importante que se fijen cómo iban ensamblados ya que yo francamente pase un muy buen rato tratando de que quedaran bien ensamblados es decir que coincidieran como tipo rompecabezas que no se vieran huecos o que no hubiera partes salidas de todos modos siento que no no las deje como iban originalmente entonces les aconsejo que les pongan un pequeño numerito en la parte de atrás y ahora ya que hice el rompecabezas voy a pegarlas con este pegamento de la marca es seis mil es muy bueno para pegar varios tipos de materiales incluso metal y yo generalmente lo ocupo pues para pegar los dvds o los cds aplique un poquito no demasiado para que no salgan rebabas o escurra y presionamos un poquito para que las piezas queden bien adheridas a la superficie de nuestra base ya que sacó un poquito incluso podemos lijar algunos de los excedentes que es lo que les decía por más que intenté no logré que quedara correctamente ensamblado pero bueno fue lo mejor que logré después de una hora dije bueno ya es suficiente y aquí ya tenemos nuestras piezas base secas ya endurecieron el pegamento ya secó y ahora vamos a agregar lo que son los postes para los aretes estos los voy a pegar en la parte de atrás y nuevamente con el mismo pegamento ya los acomodé en la parte superior tratando de que quedara lo más centrado y lo más a la orilla posible ahora vamos a dejar secar por un par de horas ya están secas mis postes o mis bases y ahora para asegurarme de que no se despeguen fácilmente voy a agregar resina en la parte de atrás de manera que cubra toda la superficie de la base la parte de atrás y también los postes de los aretes nos aseguramos de que quede bien repartida la resina sobre la superficie estoy utilizando un pincel de silicona y nuevamente aplicamos nuestra luz ultravioleta aquí ya tengo mis bases listas si llegan a quedar algunas rebabas como me pasó a mí podemos rascarle un poquito con alguna herramienta de pico que tengamos con mucho cuidado de no dañar nuestras piezas o rayarlas y bueno ahora vamos a continuar ensamblando vamos a agujerar nuestras piezas para introducir arillos y que se unen mediante esos aros para ello voy a hacer primero marquitas blancas donde van a ir mis orificios y estoy utilizando un taladro manual y bueno no este no es manual perdón me refería a pequeño o como se le podría decir compacto creo que sí estoy utilizando un taladro de dremel que es muy práctico para hacer estos estos orificios y como les comentaba voy a utilizar arillos para unir mis piezas me auxilio tanto de unas pinzas como de un anillo de apertura de arillos que facilita mucho estar abriendo y cerrando aquí ya tenemos nuestra primera pieza y la segunda hay que tener cuidado de seguir bien el patrón para no trabajarlo y así es como nos quedaron nuestros anillos ya ensamblados se ven bastante coquetos diría yo no hay que tirarlos y se ven bonitos tanto de la parte de atrás como la de adelante aun y cuando no le pusimos acabado a los rombitos que van sueltos como tiene el color van a decir como el color se ve a través de la superficie transparente del TBD pues pareciera como que si tiene también acabado y así es como se ven los aretes ya puestos si se fijan parecen como un par de rombitos unidos pero ya que se mueve uno ya que nos movemos ya se puede ver como están separados y tiene un efecto pues muy padre yo digo que puedo decir yo los hice pero bueno así es como se ven tienen bastante movimiento y como están fijos por los postes no se si se alcance a ver pues no se van a estar dando la vuelta entonces no tenemos que trabajarlos por ambas caras y pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así por favor denme un like compartan, suscríbanse, comenten también eso le ayuda mucho a mi canal y pues bueno muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial bye bye chau 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 Gracias por ver el video.